Es un partido que, bueno en realidad todos los partidos que quedan de la Liga para lograr el objetivo, que es la Sudamericana y para mantenernos con esas expectativas tenemos que ganar todos los demás, así que cada partido que se venga es importante y definitivamente este sábado no va a ser la excepción. ¿Cómo va la recuperación Aurelio? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya estoy bien. ¿Ya estás para jugar? Sí, ya estoy listo para jugar. ¿Cómo trabaja el equipo esta semana que combina este partido? Bien, mentalizado, como siempre, en realidad el equipo siempre trabaja bien, ya más o menos el profe va preparando lo que quiere para el partido el sábado y hay que estar atento nomás. ¿Y viene bien la para del torneo como para recuperarse y replantear algunas cosas? Todas las cosas que se presentan uno tiene que tomarlas con un tema positivo, así que hubo para pero se toma por el lado de que se trabaja más, así que eso es lo que hemos hecho, nos hemos mentalizado en eso para tratar de llegar bien el sábado. Ayer Norberto decía que hay que tener mucho cuidado con Cienciano porque a pesar del momento que vive siempre es complicado y tratar de abrir el marcador lo antes posible, ¿qué opinas? Sí, definitivamente esa es la idea y Cienciano, si bien es cierto, no viene muy cómodo en la tabla, tiene jugadores muy importantes, así que hay que tener mucho cuidado y como dijo Ñol, tratar de abrir el marcador rápido. ¿Y esta reta final de local se tiene que ganar sí o sí Aurelio, no? En realidad en esta recta final de local y de visita hay que tratar de ganar, así que sabemos que se vienen dos partidos en altura también complicados, donde es difícil sumar de a tres pero tenemos que ir a buscar eso.